Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Municipio responde a vecinos serinares por filtración de aguas servidas. Incendios de pastizales movilizan a instituciones de emergencias por factor de fuertes vientos. En San Javier toman medidas por extracción ilegal de áridos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias. Vamos de inmediato a revisar informaciones. El viento ha sido factor de riesgo para la extensión de incendios de pastizales y forestales. En Linares se atendieron llamados, uno más complejo en el sector Nuevo Amanecer. Bomberos de Linares se desplegó la tarde de este miércoles en el sector Huapi, suroriente de la comuna. En un terreno posterior a la iglesia San Antonio de Padua, trabajaron voluntarios para controlar un incendio de pastizales con peligro a siembra, logrando normalizar la situación luego de intensas faenas en el lugar. Este pasto que queda a la orilla, aquí lo que se estaba quemando es lo que estaba adentro. Claro, claro, en los lados, sí, sí. Ahí es que tomando el pasto toma el follaje de los árboles y todo eso. Aquí lo que se pide que la municipalidad venga una pasada con la máquina porque está muy peligroso este pasto. Porque el pasto que está en la vaca también tiene bastante... Sí, por eso, a esto me refiero yo, porque están muy cerca las casas y con el viento que hay, muy peligrosa. Fuertes vientos desde la tarde y noche de martes han sumado un factor de mayor riesgo, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, las que incidieron, por ejemplo, en el pastizal controlado en Embalzancoa. Tener precaución, ya que se nos alertan de una ola de calor los próximos días, que pueden llegar incluso a los 38 grados. Mañana hay un pronóstico de viento de 40 grados, con más de 30 grados de calor, así que hay que estar preparados, hay que llamar a la conciencia, hay que ser preventivos. Las condiciones de vientos ya declinarían este jueves, pero las altas temperaturas, según la Dirección Meteorológica de Chile, hasta el fin de semana podrían llegar a 34 grados. Bueno, a propósito, durante las últimas horas se dejó ver una niebla, si se puede decir, o la percepción de humo en el cielo, producto de ese incendio, que en este caso afecta a la zona de Ñiquén, en el límite de la región de Ñuble, con la provincia de Linares. Aquella situación, por cierto, es de ese sector, lo que es la Dirección de los Vientos, ha traído ese resabio de humo, pero no hay emergencias de este tipo, y de grandes dimensiones en la provincia de Linares. Y el municipio respondió a los vecinos del sector San Antonio de Linares, quienes denunciaron la filtración de aguas servidas, se hará cargo de mantener a una persona como operario de la planta de tratamiento en el lugar. En el sector San Antonio de Linares, vecinos de la villa Luis Navarrete Carvacho, alertaron sobre la filtración de aguas servidas, con un intenso mal olor, y temen contaminación para los residentes. Un registro del reciente domingo, donde advierten del riesgo de infecciones. De 15 años que estamos, hemos tenido problemas con eso. No está funcionando como debe funcionar. Hasta la fecha, esto se hizo cargo de la municipalidad, y ya hace como aproximadamente un mes, un poco más de un mes, que eso está abandonado, ya está rebalsado, está saliendo para el camino. Este es un problema que ya tuvo un colapso en diciembre de 2017, y que fue de grandes proporciones, por problemas en el manejo de la planta de aguas servidas. Que es lo que queremos, que eso, no solamente con descargarlo con la fosa, con el camión limpia fosa, no es suficiente, porque eso tiene una planta de tratamiento, que tiene que estar funcionando. El municipio indicó que continuará enviando camión limpia fosas, pero se hará cargo de mantener a un operario de la planta de tratamiento. Nosotros tenemos unos técnicos que están vinculados con la mantención de plantas de tratamiento como esta, de aguas servidas, y por lo tanto de aquí a las próximas dos semanas deberán estar reparadas definitivamente. Y después la mantención la va a hacer el municipio 100% a través de una vecina que nos va a colaborar desde la Junta de Vecinos para hacer la mantención ya bien periódica, haciéndose cargo la municipalidad respecto a esta temática. Por lo menos a los vecinos de San Antonio, les interesa que estas imágenes no se repitan, el hecho de convivir con aguas servidas en plena vía pública. Y en San Javier paralizaron las faenas de extracción de áridos que se realizaban en el sector de Melocura. El municipio señaló que esa labor no se encontraba con documentación regularizada en el gobierno comunal. No es que nos opongamos a que se pase por el camino, pero por lo menos que nos rieguen, porque esto es mucho, es mucho. La casa llena de polvo. Las denuncias contra la extracción de áridos en la provincia se registran en otras comunas aparte de Linares. Ahora se sumó San Javier, Rivera Poniente de Río Loncomilla, al interior del sector Melocura, lo que alertaron residentes en una zona que es de producción agrícola. Empezamos a presentar esta queja porque estamos siendo muy perjudicados con esto. Nosotros vivimos acá en el campo, este es un barrio que no tiene agua, nos está perjudicando en cuanto a las viñas el polvo, y usted ve aquí el tomatales, las condiciones que está, ya no los quieren recibir los tomates porque es mucho el polvo, y es mucha la inversión que tenemos. En una visita inspectiva se detectaron trabajos en pleno desarrollo, no contaban con permisos en el municipio de San Javier, y se cursó multa y paralización de faenas. La verdad es que no hay ningún encargado, solo unos operarios de la maquinaria, camión, no han dado el nombre de la persona que estaría haciendo esta extracción, por lo tanto vamos a tomar la siguiente medida, hoy día ya en terreno nos contactamos con la persona que estaría haciendo esta extracción, él dice que está regularizando la situación en la Dirección de Obras Hidráulicas, sin embargo nosotros no contamos con esa autorización, esos permisos, por lo tanto estaría ilegalmente extrayendo. El municipio entregará el parte que corresponde y la denuncia ante el tribunal, el oficio regular a la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas para este fin. En TV5 Noticias les comentamos que en Colbún, la fiesta del Krim en Rari consolidó esta artesanía como una de las más reconocidas del Maule y que genera atención y atractivo a nivel internacional. Realmente es asombroso como pueden hacer tantos milagros en algo tan pequeño. Cumplió con las expectativas trazadas la fiesta del Krim en Rari, un evento en la comuna de Colbún en el cual los asistentes apreciaron el trabajo de las artesanas, tanto visitantes de la zona como turistas o personas en tránsito hacia otras localidades, aprovecharon de pasar por el evento costumbrista. Justo veníamos paseando, nos dimos cuenta que ya estaba la fiesta, entonces vinimos a dar una vuelta para acá. ¿Y qué le parece la artesanía? Bonito, hermoso. Justamente nosotros andamos paseando aquí en Panimávida y nos encontramos con esta sorpresa, una muy grata sorpresa porque sabemos que esto es único en el mundo. Una tradición que según sus culturas se traspasa para que nuevas generaciones la conserven. Esta artesanía se le calcula como 300 años que tiene, porque yo aprendí de mi bisagüela, mi abuelita, mi mamá. Yo le enseñé a mis hijas, a mis nietas y mis bisnietas. La fiesta del crin forma parte de una cartelera de actividades en la comuna de Colbún. Para nosotros es muy importante, para darle importancia al realce que merece la artesanía, nuestra comuna, Rari, y también el realce que le damos a la familia y a que las actividades siempre se desarrollen de una manera bonita y una manera segura. Una oportunidad de disfrutar además de talleres, folclor y gastronomía. La fiesta del crin que cada año tiene como escenario la escuela de Rari. En temas de tribunales, a presión preventiva fue enviado finalmente el imputado por el homicidio del suboficial de Carabineros, Pablo Pineda, el reciente domingo en Parral. Se acreditaron los antecedentes sobre el delito y se fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Este miércoles se realizó la audiencia de formalización de cargos contra el sujeto detenido por el homicidio, el reciente domingo, del suboficial de Carabineros, Pablo Pineda, hecho ocurrido en Parral. Finalmente, el fiscal Nelson Riquelme acreditó ante el Tribunal de Garantías de esa ciudad el delito de homicidio de funcionario policial en acto de servicio. Se decretó la prisión preventiva para Oscar Escobar, de 42 años, fijándose un plazo de investigación de cuatro meses. En otro ámbito, la Agrupación de Defensa Animal Adán Linares ratificó una denuncia por maltrato en perros detectados en esa comuna y en un domicilio particular de Linares, pero lamentaron la lentitud de la intervención policial para hacer cumplir la ley de tenencia responsable. Es un caso que se ingresó a PDI en el mes de noviembre, dentro de los primeros días de noviembre. Es un caso donde está la evidencia, donde hay un maltrato claro de maltrato animal hacia una perrita y sus cachorros. Perrita que dejaron, se puede decir, lateralmente se dejaron morir de hambre. Empezaron a comerse entre ellos y de cinco cachorros, lamentablemente, va quedando solamente uno más la madre. Con este caso que ha descubierto que al ser ingreso a PDI o carabinero una denuncia por maltrato animal, con tanto con las evidencias, es muy poco lo que se hace, es muy poco el peso que tiene. Desde el mes de noviembre, ahora que ya estamos a la quincena de enero, fueron solamente una vez al domicilio. Y como no se encontraban moradores, quedó hasta ahí. Entonces, eso lamentablemente es evidencia que es muy poco lo que se hace sobre el caso. Hay una ley que se modificó para proteger más a los animales. Pero no hay fiscalización. Sin fiscalización, la gente nunca le va a tomar el peso a lo que es maltrato animal. En TV5 Noticias les comentamos que la tarea de las asambleas territoriales en Linares está focalizada en mantener la agenda de demandas sociales, pero de informar también sobre el proceso constituyente. El movimiento social en Linares coordina despliegue en barrios y actividades públicas de cara a lo que es persistir en las demandas contra las desigualdades y el cambio de constitución. Lo decidieron así en la asamblea de planificación realizada como cada lunes. Sabemos que hay campañas terribles para evitar que haya una nueva constitución, pero nosotros estamos en pie de lucha por una nueva constitución. Una nueva constitución por la dignidad, una nueva constitución por la igualdad, una nueva constitución por que tengamos un Estado garante de derechos. Que todavía está en vigor ese tercer mecanismo que es la asamblea constituyente y que es cosa de tiempo porque el pueblo movilizado, que se levantó en octubre, en noviembre del año pasado, lo va a volver a hacer en los próximos meses. Para este viernes a las 19 horas se mantiene la convocatoria a una nueva marcha por las calles Linares. Dejarlo invitado a la marcha del viernes, que se realiza todos los viernes. Estamos aquí desde las 7 de la tarde. También el viernes, no sé si puedo decirlo, pero va a haber una jornada por los presos políticos que hay. Se va a efectuar en el código urbano. Va a haber un conversatorio, va a haber un documental. Las convocatorias del movimiento social son voluntarias y abiertas, pero siempre invitan a formar parte de diálogos en el marco de mantener atención sobre el petitorio social. En temas de actualidad, dirigentes del Frente Amplio afirman que el gobierno deberá enfrentar responsabilidades penales por los delitos de lesa humanidad. El último reporte del 2019 realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos detalló que 3.583 personas han resultado heridas desde el inicio del estallido social. De ellas, 359 tienen lesiones oculares y 24 sufrieron la pérdida de uno de sus ojos. Un Estado de Derecho exige el respeto irrestricto de los derechos humanos y exige que ante su vulneración se determinen las responsabilidades. Eso es lo que estamos buscando hoy día. Hoy día no existen responsables en Chile. Un grupo de representantes del Frente Amplio presentó una querella por delitos de lesa humanidad en contra del presidente Sebastián Piñera y al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Nosotros no vamos a permitir que esto se diluya, no vamos a permitir que se siga diluyendo únicamente en lo que señalan que son responsabilidades individuales porque aquí hay responsabilidades políticas, penales y también administrativas. La querella también apunta al exministro del Interior, Andrés Chadwick, al general director de Carabineros, Mario Rosas, e incluso al intendente metropolitano, Felipe Guevara. Hemos entregado todos los elementos jurídicos, hemos explicado los hechos que acreditan la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. En tanto, la Agenda de Orden Público y Seguridad del Gobierno logró un avance en el Congreso. El Senado aprobó el proyecto que tipifica y establece sanciones para los delitos de saqueos y barricadas. Ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para un tercer trámite legislativo. A mí me parece que ha sido muy importante y se valora este proyecto de ley en orden que con él vamos a poder restablecer el orden. Se establece solamente que se sanciona a aquellas personas que interrumpen o impiden totalmente el desplazamiento de personas usando violencia o intimidación y además con objetos. Yo creo que eso es una señal que es positiva, porque lo que da cuenta es que hay una voluntad de avanzar en legislación que fortalezca el orden público, que fortalezca la tranquilidad pública, la seguridad de los ciudadanos. Durante las últimas horas trascendió de dónde surgió el cuestionado informe de redes sociales a partir del cual el gobierno comenzó a hablar de una supuesta intervención extranjera en el estallido social. El sitio web Interferencia informó que el informe Big Data fue realizado por una empresa española que presta servicios al grupo Luxich y que fue entregado al gobierno por Rodrigo Ginzpeter, exministro del Interior. Que alguien, una empresa o personas hagan análisis con la nueva tecnología y se lo entreguen a las autoridades de gobierno no me parece que sea algo fuera de lo común o condenable. Lo importante aquí es qué uso se hizo sobre eso. A través de un comunicado público, la empresa Quiñenco del grupo Luxich confirmó que puso en contacto al gobierno con el proveedor del servicio, pero afirman que ellos no encargaron el estudio. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca en nuestra programación habitual. Hasta pronto. Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presentó TV5 Noticias, edición central.